Muy bien, ya lo saben, la opción 15 es para el siguiente grupo. Con ustedes, segunda canción, cantan Los Beatles. Nosotros somos The Beatles. ¡Gracias! 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 Yo soy el número 15, opción 15, es para los Beatles. Los estábamos viendo desde el backstage y en verdad a mí me parece, me parece que se parece, señor director, a ver, júntense, júntense bien las cabezas, bien juntitos. Señor director, ¿los puede tomar a ellos y ponerlos en blanco y negro si fuera tan amable? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se podrá? A ver, vamos. No se fue, no importa. La próxima vez lo ponemos en blanco y negro. He ido a pedirlo con anterioridad. Me disculpo con el señor director, pero se parece. ¿Ya tiene Twitter? ¿En serio? Ahí está, pónganse juntos, a ver. Los Beatles, ya está. Muchísimas gracias, señor director. Los Beatles en blanco y negro y ya tienes Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Rosas Fabricio. Arroba Rosas Fabricio. Bien sugerente, ¿no? Rosas Fabricio. Muy bien, preparados para la opinión de nuestro jurado. Todas las chicas que pedían, ahí está, arroba Rosas Fabricio. Fernando Armas, su opinión. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, estuvieron muy bien. Ahí está, Mari Carmen. Muy bien, con todo lo que le dijimos en su primera presentación, que tenían que mirarse, coordinar las armonías, yo salí hace un ratito a mi camerino y me los crucé, que estaban ahí ensayando, le dije, suerte chicos, y realmente lo han hecho muy bien. Muy bueno el ensayo, excelente. Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias. Ricardo. Se les fueron yendo los nervios, se fueron afiatando más a lo largo de la canción y al final han estado muy bien. En general, muy buenas armonías, buenos remates, en particular el momento en que cierran con CLAT. Me encantó, muy bien cantado el día de hoy, chicos. Felicitaciones. Muchísimas gracias al jurado.